Todo listo para esta tertulia de miércoles 19 de enero de 2022, cuando vamos con los saludos, ahora sí formales. Leonardo Costa, ¿cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo le va a todos? ¿Cómo va? ¿Ahora por suerte? Teresa Herrera. Tere, ¿todo bien? Feliz día, ¿cómo están? Mi gusto, como siempre. Karina, lo parece. Karina, ¿todo tranquilo? ¿Cómo andan acá de regreso en la capital? Sí, sos de las que volvió ahora esta semana, ¿no? Volviste semana, o sea que los primeros de ayer y anteacer fueron bravos. No hacen periodo de adaptación, ¿no? Bravo, bravo. Vos sabés que cada día... Pero volviste con lluvia, ¿viste? Que eso, para volver a trabajar no está mal, ¿no? Ayuda, ayuda. Y tampoco hay que quejarse porque las vacaciones fueron muy lindas, así que... Ah, bueno. En cara del año. Y Oscar, ¿cómo andás, Oscar? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Saludos para todos. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Medio previsible, podríamos decir, porque fue uno de los temas de ayer y 2x3 se reedita la discusión. Las cifras de denuncias de delitos en 2021, divulgadas ayer por el Ministerio del Interior, muestran un descenso en los homicidios, hurtos, rapiñas y aviquiatos con respecto a 2020 y también en relación a 2019, último año de la Administración Frente Amplista. Los homicidios descendieron 11% con respecto a 2020, los hurtos bajaron 5% en comparación con el año anterior, las rapiñas disminuyeron 13% en el mismo periodo y el avijeato 39%. Respecto a 2019, los homicidios bajaron 24%, los hurtos 20%, las rapiñas 19% y el avijeato 36%. El único delito que creció fue la violencia doméstica. Respecto al año pasado, creció 0,6% y con respecto a 2019, disminuyó 1,3%. En conferencia de prensa, el ministro Luis Alberto Geber destacó que los números muestran dos años de baja histórica gracias a la policía, dijo, y a la LUC, que aseguró fue fundamental para poder abatir y seguir abatiendo estos delitos. Nosotros esto lo venimos haciendo como se venía haciendo antes. No hemos cambiado nada, ni personas ni métodos. Los que cuestionan son los que no se conforman. ¿Cuándo debería a todo el país darle una alegría por buena noticia de que estamos abatiendo delitos? Para el gobierno y para la oposición. En vez de minimizar, deberíamos de felicitar porque la policía es de todos. El propio presidente Luis Lacalle Pau divulgó las cifras en su cuenta de Twitter con el hashtag SePuede. Bueno, ¿qué análisis hicieron de las cifras? ¿Dónde ponen el foco? No sé si pudieron escuchar recién la entrevista que teníamos con Rafael Paternay también sobre su interpretación de estos datos de ayer y esos matices que tiene. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie se pelea? Nadie. Bueno, bueno, largo. Dale, dale, Karina. Bueno, largo algunas consideraciones como para así largar, digamos, y me interesa sobre todo escuchar a los compañeros hoy porque creo que está entreverada la cosa. En primer lugar, las cifras que se están dando, hasta donde entiendo o hasta la información que tenemos, se han tomado con la misma metodología que se venían tomando en los últimos 10 años, por lo menos. Con lo cual, no deberíamos discutir tanto sobre la metodología, ¿no? En segundo lugar, es cierto que durante 2020 y 2021 tuvimos momentos especiales debidos a la pandemia, más en, bueno, en ambos años digamos que tuvimos momentos de baja movilidad, por llamarlos de alguna manera. Lo que hace el Ministerio del Interior es tomar el último semestre o los últimos meses y compararlos con los últimos meses de 2019 y así saca la conclusión de que igual la baja es real. Yo creo que eso está bien, pero seguramente la gente que sabe de estadística y de números podrán corregirnos. Eso hay que esperar un poco más también, ¿no? Para ver cómo sigue la tendencia el año que viene. Pero en términos generales, sí, está muy bien que haya una baja. Hay que ver hasta qué punto está o no unida a las circunstancias especiales de la pandemia o a políticas específicas. Y como último punto dejo, a mí no me cierra esa explicación, que no es una explicación que da el Ministro Heber, que tiene que ver con la LUC. Porque no explica en particular, salvo por alguna legislación, por qué podrían haber bajado estos delitos en particular en este último periodo. Eso sí puede ser una movida electoral, así como también lo es una movida electoral toda la oposición que está haciendo el Frente Amplio para tratar de contestar estos números, que en principio, como decía, no parecería que metodológicamente se podrían discutir. Yo, Chico, yo cuido... Dale, Ocar. Bueno, yo creo que Karina pone los puntos de consideración que son interesantes en esta cuestión. Yo particularmente preferiría no discutir esto, porque ya lo he dicho antes, me tocó otra mesa en la cual se habló de este tema. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es poner la seguridad como un artículo de campaña electoral o plebiscitaria. No es así que se van a resolver estos temas. Ahora, el gobierno lo pone como un artículo de propaganda, y entonces, bueno, nos obliga un poco a la opinión pública a empezar a debatir, y creo que no es bueno, no ayuda a resolver un problema que es nacional. En segundo lugar, yo estaría también muy contento de que le vaya bien, no al gobierno, sino a las instituciones que brindan seguridad, de que logremos bajar los niveles de violencia. Ahora, lo único que voy a puntualizar respecto a lo que dijo Karina, de que no hay cambio en la metodología, aparentemente, yo creo también que se ha mantenido la forma de presentación o de toma de los datos, pero me parece que en la forma de generación de los datos, por eso el gobierno ahora insiste en la baja en las denuncias de delitos, yo ya lo dije en una mesa anterior, tengo entendido que se cambió la forma de registrar las denuncias. Se complejizó mucho la cosa, de manera que la gente desista de denunciar, porque antes se hacía directamente en las terminales que tienen los policías, en las tablets, directamente, en una forma mucho más simple, y ahora, a partir del gobierno nuevo, se cambió y se dijo que había que ir a ratificar la denuncia a las comisallas. Bueno, eso obviamente, para una cantidad, hay un umbral de hechos que la gente no se molesta ni ir a denunciar. Pero esto, repito, lo dije en su momento, nadie me contestó, lo dije con datos, ahora no los tengo a la vista, y esperaría que alguien lo contestara. Sí, ayer en la conferencia se le preguntó al ministro y respondió que las tablets siguen en los patrulleros y que lo que se determinó es que la tablet quede en el móvil y no en el poder del funcionario, de modo que después, si se va, su relevo no tenga la tablet. Eso fue la respuesta y el ministerio desestima que eso tenga incidencia. Pero hay varias personas... Algo sucedió camino del foro. Oscar, tengo entendido y obviamente lo planteo con cierta duda, que cuando ya ingresa la tablet ya le dan el NUNC, que es la noticia única del crimen o algo así. Entonces, si eso es así, la denuncia queda hecha. Puede ser que haya que ratificar, más que nada por un tema administrativo. El tema es si con la tablet ya te está dando el NUNC, el NUNC es el número único de noticia criminal, los abogados le dicen NUNC, y si eso ya te lo da, la denuncia quedó hecha. Esa es una... A ver, en realidad, más que una respuesta que te estoy dando, es una pregunta que estoy haciendo. Yo no tengo claro, Leonardo, eso tampoco... Me parece que no se es claro en ese sentido. Se pone mucho énfasis en la baja de las denuncias. Yo quisiera saber si eso realmente es así. Ahora, lo otro significativo... Hay dos cosas que quiero mencionar simplemente. Una, que yo había leído algo de consideraciones de Paternay, no pude escucharlas de hoy de mañana, pero él señalaba que lo que se toma como referencia, que es el último trimestre o cuatrimestre del XIX, fue un número excepcional de criminalidad que ahora se hace campaña con eso, pero que si ese es el punto, yo ya he dicho que no es bueno tomar esto porque puede haber subas, lo cierto es que en el último trimestre, en el último semestre de este periodo, todos los últimos semestres del XXI, están subiendo de manera notoria los actos de violencia. Y esto no es bueno, a mí no me deja tranquilo, y creo que el gobierno se está apurando por proclamar la victoria en esta materia. Y, último punto que toco, el problema no es el número estadístico, sino la violencia. Y la violencia, oh, cosa curiosa, no tiene ninguna difusión, tuvo que, al mismo tiempo que el ministro proclamaba este triunfo grande sobre la violencia, que ojalá fuera así, el mismo día recibió delegaciones del sindicato médico donde le pedían protección porque la violencia contra los operadores médicos ha crecido significativamente y preocupa mucho los hechos de violencia de todo tipo contra los operadores de salud. Entonces, el ministro dijo que iba a hacer todo lo posible, pero, obviamente, de eso no ha habido ninguna repercusión. A ver, yo creo que hay que separar un poco las cosas. Los números, obviamente, reflejan una mejora respecto a años anteriores, más allá de la distinción, que yo no tengo la respuesta a lo que dice Oscar, creo que, en sí mismo, los números, a mi juicio, reflejan algo que comenzó con la gestión de Carrañaga, que es mayor presencia policial, mayor respeto, no es la palabra respeto, mayor apoyo, quizás, a la policía, mayor respeto al principio de autoridad, quizás, gracias, Oscar. Y eso me parece que ha quedado y el lamentable fallecimiento de Jorge ha hecho que la nueva gestión consolidara, básicamente, la gestión. Eso es un dato que me parece que es bueno, y creo, como dice Oscar también, y creo que es bueno para el país. Después hay que desagregar ciertos datos, obviamente, ¿no? A mí me llama la atención, y creo que es muy positivo también, la notable baja en homicidios y la notable baja también en abigiatos. Y eso, me parece, tiene que ver porque realmente en el campo hay mayor presencia policial. Por otro lado, también creo que la contracara de estos números, como todo, es el aumento de la violencia intrafamiliar o doméstica, que creo que es un tema que con la pandemia se ha multiplicado, y a veces pasa un poco desapercibido, porque decir, ah, esto fue una violencia familiar, con lo cual los que de alguna manera no tenemos ese problema o creemos no tener ese problema, decir, ah, no, esto no nos va a pasar. Entonces, a veces eso creo que es un tema preocupante en Uruguay y en incremento. Lo otro que me parece que también es cierto, es que uno lo pone en clave de referéndum, es donde me parece que ahí las cosas se complican, porque si yo solo hubiese hecho una conferencia precha diciendo, esto es fruto de y no de la LUC, porque yo comparto con Karina que lo de la LUC hay algún artículo que puede apoyar, sobre todo en algunas tentativas y alguna otra cosa, pero me parece que es mucho más la presencia policial y el principio... Es un poco tirado de los pelos, me parece, y con pocas explicaciones, ¿no? Sí, eso es como cuando se discute de peñar el nacional, es decir, le agregás un argumento que no tiene nada que ver, que ganamos dos quinquenios, ¿no? Más o menos así. Y me parece que ahí es donde se tiñe los buenos números. También es cierto que estamos en campaña electoral y de uno y otro lado lo bueno y lo malo para uno y para otro del país está en 135 artículos o está en que no estén los 135 artículos y uno dice el mundo es continuo y la nave va, pero bueno, eso es parte del debate político y que los que estamos más fuera del debate no nos guste no quiere decir que no exista y que además cuando uno ve redes sociales o ve en la calle es a favor en contra por razones absolutamente increíbles de uno y otro lado. Teresa? Sí, con respecto a esto de a favor en contra de uno u otro lado yo lo voy a dejar de lado valga la redundancia porque en realidad uno se pone a leer Twitter o se pone a leer declaraciones o entrevistas o cosas así y el tamiz tiene que ver exactamente con de qué lado estoy entonces uno escucha tanto de uno como de otro lado cada cosa que realmente eso así que voy a dejar de lado eso y voy a tratar de aportar algunas cosas que yo más o menos conozco de estos temas primero digo coincido con el colega paternalmente que esto es multicausal o sea analizar suelta las estadísticas de homicidios de hurtos de rapiñas etcétera es este digo no son claveles del aire y además no son tampoco circunstancias o acontecimientos sociales comparables es decir no es lo mismo un hurto que una rapiña y por supuesto no es lo mismo un homicidio que un femicidio entonces me parece que el analizar datos que además no tienen todavía la sustancia estadística necesaria es decir los que estudiamos estadística sabemos que tenemos que tener una una más amplia que esta y más sostenida en el tiempo sobre todo cuando además si estoy hablando de fenómenos multicausales se trata de situaciones en las cuales el contexto incide muchísimo y que hay contexto que tuvimos que 20 y que 21 y que 22 ¿no? entonces en realidad el comparar fríamente datos de un lado del otro más allá de si la metodología cambió o no cambió lo que sí ha cambiado por lo menos en lo que yo conozco es la forma en la cual se trabajó el tema de violencia doméstica es decir se creó una dirección nacional que es más o menos lo mismo que haber creado una dirección nacional de bomberos o sea cada vez que muchas de las mujeres cuando van a denunciar a las comisarías le dicen no, no pero usted tiene que ir a la unidad especializada nosotros no tenemos nada que ver con esto y esto pasa bastante seguido es decir a esto de las tablets a esto de este tipo de cosas y bueno y no es casualidad que se marcan de alguna manera lo que son denuncias y no se marcan realmente los datos fíjense los únicos datos que no aparecieron acá fueron los datos de femicidio aparecieron los de homicidio los de femicidio no están y el año pasado aumentaron y aumentaron tuvimos 26 casos de femicidio el año pasado y estoy dejando afuera algunos que todavía no se sabe que fueron pero pregunta Tere están incluidos en los homicidios no se no se no se discriminan como femicidios si pero no los desglosan pero no son los mismos pero están contados no podés mezclar papas con boñatos no es lo mismo porque la casuística digo las condiciones las situaciones en las cuales se da como muy bien marcada hace un rato Leonardo digo no tiene nada que ver digo como por qué se produce un femicidio que por qué se produce un homicidio en el marco de una rapiña o en el marco de un ajuste de cuentas o cosas por el estilo son cosas bastante distintas entonces a mí me parece que hacer esa sumatoria digamos de papas con boñatos muchas veces no 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 aclaran sino que confunden ojalá que estén bajando a ver yo no creo que nadie piense en el país que no sea bueno que esté bajando la violencia pero recién recién hablaba del tema del fútbol y bueno fíjense levantamos un poquito la tapita y qué fue lo que pasó inmediatamente que matamos al chiquilín de 17 años que estamos para la venganza que hablamos de la cárcel yo no voy a volver a hablar de ese tema porque ya hablé en otra tertulia y ya está ya hablé de toda la mafia esa que está detrás de todo eso pero realmente a mí me parece que no podemos simplificar todo esto yo una de las cosas que había pedido como temática de hoy con esto cierro había sido todo el tema de gestión de riesgo estos también son temas de gestión de riesgo no sólo que nos inundemos no sólo que haya incendios sino que también todos los temas de violencia implican planificación de gestión de riesgo y eso es lo que nos estamos teniendo nos estamos teniendo políticas públicas de Estado que atraviesen los cinco años y que permitan pensar las cosas desde un punto de vista bastante por encima de lo que es la discusión partidaria hay 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 varias reflexiones que me dispararon las las reflexiones de los otros contartulios en primer lugar sobre el tema de las cifras de mostrar cifras entiendo lo que dice Tere pero todos los años se han mostrado cifras cualquiera sea el gobierno y de hecho es una cifra que es reclamada no diría por la opinión pública pero indudablemente por los medios perdón perdón resisto el archivo Karina esta discusión sobre sobre todo sobre los temas de violencia doméstica resisto yo estoy hablando de cifras en general más allá de violencia doméstica lo que digo es mostrar las cifras no está mal lo que capaz que no está bueno es sacar conclusiones apresuradas en eso estoy de acuerdo contigo hasta tener una tendencia más clara pero bueno la realidad es que todos los gobiernos a veces en febrero a veces en marzo en este caso fue en enero salen en este caso fue muy rápidamente que se salió con los números en otros años de los gobiernos del Frente Amplio recuerdo que había que estar pidiendo hasta marzo los datos actualizados porque no terminaban nunca de salir y se estaban poniendo al día dicho esto también considero que no está bueno haber salido con datos que no están coordinados con el fiscal de corte por ejemplo porque ahí dejan un flanco abierto por ejemplo a la propia oposición que dice ah tienen datos diferentes aunque las diferencias sean de una decena no importa en este caso si estamos hablando de una política de estado hubiese estado bueno que el ministerio coordinara primero con el fiscal de corte y salieron a ver cuáles eran esas diferencias de hecho el fiscal de corte señala hoy en la prensa o fuentes por lo menos de la fiscalía que van a estar revisando esos números que son los que dieron que hablar últimamente en las últimas semanas por esas diferencias de cifras ayer en la conferencia concretamente el subsecretario del interior Guillermo Maciel sostuvo que o la explicación que dio fue que la fiscalía toma del sistema de gestión de seguridad pública o sea la base de datos de la policía todos los eventos que están caratulados como homicidios y ahí aparece decía él casos que no terminan siendo homicidios sino por ejemplo suicidios eso lo que quien lo depura digamos esa cifra de todos esos primeros casos que aparecen como homicidios es justamente el observatorio y ahí marcó que la misma situación se da con los casos de legítima defensa donde muere una persona pero hay un eximente de responsabilidad o cuando un policía abate un delincuente donde también queda exonerado de responsabilidad y no va como homicidio claro todos esos datos para mí deberían haberse coordinado antes que tampoco hacía la diferencia salvo que fuera porque querían hacer este anuncio rápidamente pero bueno es un tema metodológico me parece que lamentablemente termina siendo desprolijo el segundo tema importante es el de la violencia doméstica yo creo que lo que ha pasado en los últimos dos años es que se siguió aumentando en una tendencia que no parece que va a dejar de crecer lamentablemente que tiene que ver ahí sí yo no estoy tan de acuerdo con Oscar con respecto a las denuncias no hay nada que me indique que las denuncias bajaron o sea perdón que no se denuncia porque no se puede siempre fue complicado denunciar y ahora sí lo digo también por experiencia propia en alguna cosa que me tocó pero bueno después están las personas que quieren denunciar y las personas que no quieren denunciar lo que está pasando con violencia doméstica aunque estoy de acuerdo que hay complicaciones para denunciar es que sí se denuncia y hay mucho más conciencia eso es lo único bueno que hay en los últimos tiempos para decir sobre violencia doméstica es que hay más conciencia de que es violencia doméstica y que se puede denunciar y que se puede pedir ayuda algunos dirán esto es consecuencia de lo que pasó durante el periodo de pandemia y de aislamiento y de las familias todas juntas en un lugar yo creo que hasta cierto punto pero creo que va a seguir que esto que esto es una muestra de que tenemos un problemón ahí y por algo no se menciona casi el tema durante la conferencia de prensa y por algo no se dan los datos específicos tampoco de feminicidio así que no es casualidad ahí hay un tema para trabajar fundamental por el resto creo que son esos números y que hay que esperar al resto de los años de este gobierno por lo menos para ver cómo continúan y que no sea simplemente una moneda de troque para lo electoral que estoy de acuerdo que no está mal estamos en un periodo electoral pero no es a lo que yo asocio solamente la violencia a mí me parece que hay algunos ingredientes que siguen pesando pero que como dicen los expertos tampoco se pueden sacar conclusiones pero que tienen que estar pesando que es el tema de la movilidad y sobre todo no solamente generado por la pandemia sino sobre todo por una población agregada que es el turismo ha bajado notablemente la cantidad de personas que ingresan al país y eso tiene que estar incidiendo de alguna manera yo no lo voy a afirmar pero digo hay que pensarlo también a mí me si hay una cosa que me disgusta de tratarlo como artículo de competencia electoral o digamos o plebiscitaria es que dejamos de ver algo que hemos construido entre todos y que es más allá de que unos hayan empujado por una línea y otros por otra la verdad a mí me parece es que desde el exterior la gente tiene la percepción de que en Uruguay se está mucho más seguro que en otros países de América y esto es lo que tendríamos que ver y esto no es por este gobierno ni por el anterior en general más allá de que algunas mediciones dicen que Montevideo por ejemplo es la capital más violenta yo no sé hasta dónde están así pero yo con la gente que hablo y hablo con tengo oportunidad de hablar con mucha gente que viene a nuestro país que nos visitan y todo lo demás la gente siente que en el Uruguay sobre todo los brasileños por ejemplo siente que en el Uruguay y los porteños siente que están mucho más seguros que en otros lugares y no solamente eso sino que aparece hasta recientemente Uruguay fue elegido como uno de los 10 mejores lugares para vivir en el mundo las personas jubiladas que son la gente que tiene más aprecio por la seguridad porque es el más vulnerable sin embargo Uruguay después de examinado una cantidad de indicadores sigue siendo considerado un país excepcionalmente tranquilo y seguro para vivir entonces parecería que en esta puja electoral dejamos de ver lo que hay que ver y deberíamos seguir trabajando en esa línea de ver cómo sumamos cosas y no por eso insisto que el gobierno hace mal en ponerlo como artículo de defensa de una ley porque no está demostrado que la ley sea la razón de esto no está demostrado que esta baja en alguna forma de violencia sea sustentable y no creo que eso contribuya a lo que debería ser una política pública a favor de todos y a favor del país yo creo que a ver dos reflexiones lo que decía Oscar yo creo que hay una cosa que el gobierno sí puede jactarse que es el manejo del ministerio interior eso me parece que podrá ser debatible porque alguno podrá decir lo contrario pero me da la impresión de que eso ha sido un cambio sobre todo en la figura del ministro y en esto no puedo no poner a la arañaga eso es una picardía tuya porque con la arañaga como sanducero yo no me voy a pelear con lo que hizo la arañaga entonces eso me parece tengo doble picardía esa y el turf además tenía una gran amistad con Jorge pero creo que sí eso me parece cuando el presidente dice si se puede bueno yo creo que si se puede mejorar gestiones entre todo entre todo y creo que en eso sobre todo este este gobierno con la fiscalía tenía un mejor relacionamiento que lo que fue con la fiscalía este porque creo que 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 ahí hay un cambio importante y me parece que hay que resaltarlo ahora bien lo otro es es cierto que que en relación a otros países Uruguay está bien pero Uruguay está mal respecto a sí mismo este y yo creo que Uruguay está mal respecto a sí mismo no solo por la comparación sino porque hay un dato que quedaba a Charles Carreras que a mí me parece que es un dato significativo que es la violencia en las cárceles o sea nos hemos acostumbrado y normalizado de que puede morir una persona por semana o por día o lo que fuere en una en una en una culpa de este gobierno de este gobierno y del anterior sino que es un tema que nunca el Uruguay le enlincó el diente más allá de que ha habido sobre todo por Bonomi ahora que una de cal y otra de arena hizo en el gobierno pasado se hicieron inversiones importantes en cárceles pero me parece que la política carcelaria que es parte del manejo de la violencia fuera de las cárceles es un tema que a mí me preocupa porque el avance que estamos teniendo de violencia en ese aspecto es enorme la organización del crimen desde las cárceles con el tiempo ocioso y con la escuela de crimen que es cualquier centro de reclusión me parece que es un tema que no le hemos introdillido y ahí hago mía las palabras de Petite o sea me parece que es el único individuo en Uruguay con un cargo público que está mirando esto como el factor de generación de violencia y esto no quiere decir que no mejore la gestión porque reitero para mí la gestión del Ministerio Interior mejoró y eso sí es un mérito del gobierno pero me parece que hay que mirar la película y sobre todo nosotros que no tenemos responsabilidad pública más que la de ser ciudadanos mirar las cosas con un poquito más de amplitud y de altura sobre todo porque en general como ciudadanos dejamos de lado eso porque pensamos que no nos toca cuando en realidad sí nos toca las cárceles son como las escuelas del crimen lamentablemente desde hace mucho tiempo esto no es de ahora eso lo viene denunciando también Petit más allá de un básico respeto a los derechos humanos que no se está dando los casos del último año fueron tremendos torturas se repitieron desnutrición y también los hubo en otros y en otros en otros gobiernos también los hubo yo creo que es una una gestión relativamente olvidada que lamentablemente se nos vuelve en contra nosotros queremos hacer como que no nos pasa nada con eso ah no a mí no me toca porque no estoy en la cárcel o no tengo a nadie en la cárcel pero en realidad sí te va a tocar porque alguien de ahí va a salir va a enseñar a otro y te va a terminar cometiendo un crimen que te afecte a vos a tu familia o a tu comunidad entonces creo que sí que es uno de los grandes olvidados y que es importante tenerlo tenerlo en cuenta y no se menciona tampoco en esta en esta pasada de raya que hizo el ministro en estos días en este tipo de temas era lo que yo me refería cuando hablaba de la necesidad de ver la multicausalidad de analizar lo complejo que es el tema la necesidad de planificar de hacer gestión de riesgo a eso me estaba refiriendo como ven cada uno de nosotros estamos aportando distintas dimensiones de un asunto que no es solamente contar gente un dato adicional simplemente el delito en Montevideo que es algo que dijo Oscar no es lo mismo Montevideo no es una ciudad para el delito son varias ciudades hay zonas y la otra vez lo decía el ex fiscal de corte hay zonas de Montevideo que tenemos niveles de delitos y de homicidios iguales a los peores del mundo y si uno mira avenida Italia del Sur es otra gestión y me parece que también hay que tomar en cuenta eso y eso perdón Nico pero tiene que ver justamente con la fractura social tiene que ver con la exclusión con la marginalidad hay otro lugar que a mí me gustaría también mencionar que es todo el tema de la frontera bueno si así me dijimos lo de Rivera bueno ese es otro tema que es de locos es terrible lo que está pasando en la frontera es tierra de nadie y déjame terminar con una cosa que me parece que es parte del tema en Uruguay y parte de la fractura es que se ha generado una violencia que no solamente es violencia física es la violencia al desprecio al otro es la violencia al miedo eso que agarrate Catalina en esa canción espectacular que hizo de alguna manera lo describe es cuando despreciamos al individuo que le tememos y él a su vez como le tememos que tiene violencia de nosotros creo que eso es un tema que forma parte de un humanismo que se ha ido perdiendo ya seguimos hay más temas para la tertulia que le tememos que le tememos Gracias por ver el video